Rostros, historias, la inocencia, recuerdos, melodías, memorias, colores, souvenirs que hoy son arte. Un aroma peculiar, una mezcla de libros y periódicos viejos con un toque de pintura, que envuelven cada detalle. Eso y más podrás encontrar en la exposición La Consistencia del Sovenir, de Salvador Díaz. La invitación a que puedan conocer esta exposición de pintura en la que abarca un tema en particular, como un antes y un después a un suceso que puede ser muy importante como es un terremoto. Entonces es una exposición acerca de cómo se requiere una familia mexicana de clase media en la década de los años 80, partiendo del álbum fotográfico familiar y va a estar a partir del 18 de julio hasta el 15 de septiembre.